Buenas tardes, mi nombre es Carolina Neira Hernández. La presente sustentación corresponde a la materia de diagnóstico empresarial, trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo del semestre. Escogimos la empresa Unidos y Aliados de Colombia para desarrollar la propuesta estratégica y el diagnóstico empresarial. Es una organización conformada por profesionales expertos y con amplio conocimiento en el campo de la seguridad social integral. La misión de Unidos y Aliados de Colombia, la cual sugerimos fue crear, investigar y desarrollar mecanismos eficientes para los procesos administrativos y operativos en la prevención de riesgos laborales y ambientales. De esta forma podemos contribuir al mejoramiento de los puestos de trabajo en las empresas y crear credibilidad, confiabilidad en nuestros clientes. La visión de la empresa Unidos y Aliados de Colombia para el año 2020 es ser una organización líder en el servicio de outsourcing empresarial, salud ocupacional y gestión ambiental. Los objetivos corporativos de la empresa Unidos y Aliados de Colombia están enfocados en los siguientes lineamientos. Fidelización y satisfacción del cliente, mayor participación en el mercado, generación de valor agregado, establecimiento de nichos en el mercado, responsabilidad social y empresarial. Cuando hablamos de profesionalismo, tenemos que mirar muy bien en qué consiste el profesionalismo. Es el arte de hacer ver fácil las cosas cuando son bien difíciles. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, cuando uno ve un partido de fútbol, el ver al jugador que pasa el balón de la derecha a la izquierda a la otra punta, a 50 metros, y al otro lado lo recibe el compañero con la punta del guayo y deja el balón ahí. Cualquiera le diría, eso es fácil, pero eso lo hacen los profesionales. Ver las cosas difíciles, hacerlas fáciles. Cuando les veo a ustedes, cuando hacen su trabajo, la forma como lo analizan, la forma como toman cada ítem y van a sus archivos y lo cuadran, uno dice que es un trabajo que requiere muchos tiempos y horas de trabajo, pero con la conclusión se ve un trabajo muy bien hecho. El profesionalismo se trata de eso. Para mí el trabajo que se ha hecho es muy profesional. Tiene la capacidad de leerlo, cuando uno tiene la capacidad de leerlo, de entender las conclusiones, qué es lo que han querido analizar y cómo lo hemos podido nosotros, o aquí en la compañía, concluir que sí tienen razón en muchos de los aspectos que nosotros les hemos dado. Esa es para nosotros la opinión que no tenemos. Con esto damos paso a mi compañera Maris Vega para que haga una breve explicación de la estrategia empresarial. Gracias, Carla. Dando continuidad a la estrategia de negocio en busca de una economía con mayor alcance y partiendo de la reducción de costos, Unidos y Aliados de Colombia presentará un portafolio de servicios haciendo atractiva su oferta de negocio ofreciendo al mercado múltiples soluciones con calidad y precios competitivos. Pensando en lo anterior, nuestro grupo, Cuatro Tracos, propuso a la compañía destinar una mayor inversión en su plantaje personal, incluyendo planes de capacitación en aras de identificar y eliminar las debilidades de la compañía, abriendo así la puerta a más y mejor el negocio. La experiencia que he tenido con el grupo cuando iniciaron el proyecto de desarrollar sus actividades, tanto estudios de la Universidad y Politécnico Gran Colombiano, pues me sorprendió en primera instancia y me sentí muy bien. De hecho, que hagan un trabajo con las empresas y la analicen de esa manera me pareció un trabajo bastante profundo. No me había preguntado en mis años de experiencia sobre la empresa en algunos aspectos muy claros, muy específicos, o si lo hice en algún momento con el paso del tiempo a uno se le olvida. El haberlo trabajado nuevamente, el haberlo recordado, analizado y evaluado, la empresa como tal, me hizo caer en cuenta en muchas observaciones, en errores, en omisiones que hemos desarrollado. El grupo ha sido muy profesional, me pareció interesante el hecho de la continuidad que ellos hacen. La captaron rápido. Sé que es un trabajo que ellos están realizando, pero el ejercicio de la empresa lo captaron y rápidamente se enfocaron, se compenetraron con la actividad nuestra. Me sentí identificado para poder expresar, para poder expresar las opiniones, las inquietudes que ellos me hacían, dar mi percepción y lo estuve analizando. Para mí me pareció un trabajo muy bueno, a nivel profesional mantuvieron su posición sin dar subjetivamente sus opiniones, tomaron la información que tenía y me hicieron racionalizar a mí. Como gerente de las conclusiones que dieron, muy interesante, muy buena. Doy paso a mi compañera Carolina Díaz, quien nos aportará en el tema de las matrices. Muchas gracias, Damaris. Siguiendo con la presentación de nuestro proyecto, les voy a dar un breve resumo acerca de las matrices realizadas y el resultado que nos dieron las mismas. Matriz MEF. El resultado de dicha matriz lo que indica es que el factor externo es favorable para la empresa, pues en esto se encuentran las oportunidades y nos damos cuenta que son más relevantes que las amenazas. No por ello hay que dejar las amenazas a un lado y se debe trabajar en el ítem de impacto de desaceleración económica y competitiva. Matriz MEF. El resultado de dicha matriz nos da a conocer que las estrategias que hemos utilizado internamente en la empresa han obtenido excelentes resultados y que se han venido prestando un servicio excelente con muy buena calidad. Se deben hacer mejorías en las debilidades presentadas para que la empresa pueda tener un mayor crecimiento y un mayor funcionamiento. Igual denota también que la empresa es bastante fuerte. Matriz de perfil competitivo. El resultado de dicha matriz nos permite ver que Unidos Aliados de Colombia está muy bien posesionado frente a dos de sus grandes competidores como lo es León S.A. y Vicecon Security S.A. porque presenta una mayor calidad del producto y una mejor competitividad de precios. Por ello, esto hace que sea preferido en el mercado. Matriz SPACE. Unidos Aliados de Colombia tiene un perfil agresivo por lo tanto cuenta con una alta probabilidad de crecimiento que le permitirá desarrollar nuevos mercados penetrarlo a desarrollar en la actualidad y el potencial. También permite combinar sus fortalezas internas con las oportunidades que le ofrece el sector y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. La matriz DOFA. El resultado que nos da esta matriz es bastante interesante porque nos muestra una gran debilidad que Unidos Aliados de Colombia debemos trabajar. Es el tema de la página web. En la página web, los clientes cuando ingresen deben encontrar toda la información que buscan y más. Y esa es una gran valencia. Entonces, se pretende trabajar mucho más en este. Finalmente, la matriz cuantitativa de la planificación está manteniendo ese resultado tan interesante también porque nos permite darnos cuenta que la estrategia que tiene mayor aval es mejorar la prudicidad de los servicios por medio de las herramientas tecnológicas. Aquí vamos a que si Unidos Aliados de Colombia tiene mejoría en esta estrategia puede expandirse más a lo largo de la región no ya no puede ser nacional sino internacional y anotando un poco lo que decía en la matriz DOFA puede permitir que sus clientes busquen la información que necesiten y tengan todo a la mano. De las estrategias que me sugirieron, que me plantearon después del análisis que hicieron, me plantearon varias pero hay una que considero yo que es muy fundamental y somos conscientes que tenemos debilidad. Se llama, en la parte que me dicen, se requiere más inversión en la parte publicitaria ya que se considera que de esta manera se puede llegar a la mayor cantidad de personas en que nuestro servicio puede servirles. La publicidad es importante, estamos trabajando, hemos sentido trabajando en la parte de los medios, en la parte de internet, en la parte virtual, que esto se convierta en un vendedor, en una fuerza de venta bastante grande, la parte que es la web, la parte publicitaria y como todo, mire, nosotros tenemos una debilidad y esto es a nivel general, no creemos mucho en la publicidad pero si yo no me publico, puedo ser el mejor producto pero si yo no lo anuncio, nadie se va a enterar, nadie se va a enterar del producto que nosotros estamos brindándonos. Entonces, seríamos un poco egoístas, comportamos como los egoístas, o sea, si usted necesita algo bueno, entonces tiene que venir a nosotros, no, entonces es ahí donde nosotros tenemos que más bien acercarnos a nuestros posibles clientes, a nuestro potencial cliente a través de la publicidad y esa estrategia creo que es muy importante y la hemos analizado y gracias por recordarnos y enfatizarnos en esa tarea y la vamos a aplicar. Seguimos con nuestro compañero Juan, quien nos hablará acerca de nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a implementar este proyecto? Para la implementación de la reestructuración del personal de la empresa se buscará contratar un jefe de recursos humanos, principalmente puede ser psicólogo, que pueda contribuir a la selección del personal que se utilizará posteriormente, como será un contador, un diseñador y un publicista. Se buscará invertir más en capacitación a través de programas que permitan realizar a los empleados un entrenamiento apropiado para que la operación se realice de una mejor manera en la empresa y se incremente la demanda. Se buscará una inversión más grande en publicidad y diseño de la página web de la empresa. A continuación les presentaré nuestras proyecciones y evaluaciones financieras del proyecto. Como conclusiones generales, deducimos lo siguiente. Podemos observar que Unidos y Aliados de Colombia es una empresa con gran campo de acción, con muchas posibilidades de crecimiento, teniendo en cuenta que el sector terciario está presentando un incremento considerable y una participación cada vez mayor en el Producto Interno Bruto de Colombia. El direccionamiento de la empresa debe estar enfocado hacia el desarrollo de la satisfacción del cliente y de mejorar en términos de competitividad. Consideramos conveniente una gran inversión, sobre todo en publicidad, específicamente en la página web que actualmente ofrece información muy limitada e incompleta a los usuarios.